La innovación siempre ha formado parte de la esencia de esta casa, desde que empezamos hasta hoy, cuando acabamos de cambiar nuestra marca y estamos apostando por la tecnología como un pilar para nuestro crecimiento. Infobank, partner de Microsoft, especializado en soluciones CRM y con gran experiencia en la implantación de plataformas de gestión de clientes, nos ha ayudado a implementar Dynamics 365 sobre Azure con resultados muy positivos. Hemos modernizado todo lo que es la relación con los clientes, la gestión comercial y toda la parte de marketing, sin comprometer uno de nuestros pilares básicos, que es la relación de confianza que existe entre el abogado y el cliente. Dynamics 365 es una herramienta que facilita en gran medida nuestro trabajo, dado que permite una gran trazabilidad comercial, ofrece una visión 360 grados del cliente y además facilita el acceso a más y mejor información que podemos compartir con gran tranquilidad, dado que es información que sabemos que está segura y que es transparente. Estamos centrando nuestros esfuerzos en aquellas herramientas que permitan a nuestros abogados liberarse de las tareas más repetitivas y centrarse en las de más valor añadido y las que, como Microsoft Dynamics, nos permiten conocer mejor a nuestros clientes y asesorarles como realmente necesitan. Para nosotros y para nuestro personal de apoyo, que son quienes gestionan nuestras agendas y nuestra información comercial, ha supuesto un gran cambio, ya que permite acceder a informes y estadísticas con gran rapidez, conectar contactos, incluso obtener históricos de facturación y detectar clientes potenciales y en general realizar una serie de acciones que vienen a impulsar nuestro negocio. Las ventajas de Dynamics tienen que ver con tres aspectos fundamentales, la facilidad de uso, la integración y la rentabilidad. La facilidad de uso porque es sencillo de aprender y de utilizar. La integración porque nos permite en una única solución tener todas las aplicaciones, ya sea CRM, los datos del ERP, marketing, la gestión de candidatos o el correo. Y finalmente la rentabilidad porque nos ha permitido evolucionar en la gestión comercial y de clientes y eso ha implicado una mejora en la productividad del despacho. Además es una solución escalable, es decir, nos permite ir sumando funcionalidades a medida que las vayamos necesitando. La seguridad es sin duda otro de los puntos fuertes de Dynamics 365. El cumplimiento de la legislación a nivel gestión de datos y comunicaciones digitales con clientes y con candidatos es total.